Rufus, 0409 horas A ver, este Mateo es demasiado buena persona. Desde luego, a esas alturas ya no me inspira la menor sospecha. Salta a la vista que no tiene pensado hacerme alguna jugarreta, pero la verdad es que me quedé con la boca abierta al encontrarme con alguien tan... tan puro. Tampoco es que yo haya estado relacionándome nada más que con capullos, pero a Malcom o a Tagot jamás en la vida se les ocurriría enterrar a un puto pájaro, y eso está más que claro. La paliza que esta noche le pegamos a ese mamón de Peck demuestra que no somos precisamente unos buenazos. Le juego lo que queráis a que Mateo no tiene idea de cómo pegar un puñetazo, y no puedo imaginármelo poniéndose violento, ni siquiera cuando era pequeño, a esa edad en que te lo perdonan casi todo porque eres un chavalito y no te enteras de la mierda de la mitad. No voy a contarle lo de Peck ni loco. Es un secreto que me voy a llevar a la tumba hoy mismo. ¿A quién propones que vayamos a ver primero? Pregunto. ¿A mi padre? El metro nos deja cerca. Mateo señala la boca del metro. Tan solo son dos paradas hacia el sur de Manhattan, pero es más seguro que ir andando. Para mí, dos paradas al sur suponen un rápido trayecto de cinco minutos en bicicleta. Me entra la tentación de encontrarme con él allí, pero algo me dice que este chaval, Mateo, se las arreglará para que algo salga mal y me dejará tirado junto a la boca del metro. Cojo la bici por el manillar y el sillín y bajo con ella por las escaleras. La empujo por el corredor y doblo por una esquina, mientras Mateo se mantiene unos pasos por detrás con cautela. Veo con el rabillo del ojo que mira a uno y otro lado antes de seguirme cómo sucedió cuando fui con Olivia a aquella casa encantada en Brooklyn hace unos cuantos años, con la diferencia de que yo por entonces era un niño. No sé qué es lo que está esperando encontrar, pero tampoco se lo pregunto. No va a pasarte nada, digo, no hay moros en la costa. Mateo avanza por detrás en silencio sin dejar de sospechar del pasillo vacío que conduce hasta los torniquetes. Me pregunto cuántos otros fiambres están con unos desconocidos ahora mismo. Lo más seguro es que muchos hayan muerto ya. En accidentes de tráfico, incendios, tiroteos, quizá al caer por la boca de una alcantarilla. Se detiene. El amigo está hecho todo maestro a la hora de escribir tragedias. Supón que todos ellos se dirigían a despedirse de sus seres queridos y que, da una palmada, de repente ya no están. No es justo. Espero que por lo menos no estuvieran a solas. Llegamos a la máquina expendedora de billetes. No, no es justo. Pero no creo que importe demasiado con quién estás en el momento de morir. Una vez que muerte súbita te ha puesto en el punto de mira, la compañía de otros no va a salvarte la vida. Lo que acabo de decir seguramente está muy para un último amigo, pero resulta cierto. Eso sí, me arrepiento un poco al ver que Mateo en modese en escucharlo. Los fiambres tienen algunos privilegios como tarjetas gratuitas en el metro de la ciudad sin límite de viajes. Lo único que hay que hacer es informar al empleado de turno y pedirle el oportuno formulario. Aunque lo de sin límite de viajes es una puta mentira, pues en realidad expiran al final de tu último día. Hace unas semanas los plutones aseguramos que estábamos a punto de adiñarla, con la idea de que nos dieran unas tarjetas gratis para divertirnos en Coney Island, convencidos de que el fulano se apiadaría de nosotros y nos dejaría pasar sin más. Pero no, nos obligó a esperar a que los servidores de muerte súbita lo confirmaran, confirmación que a veces tarda más en llegar que un tren expreso a la isla. Así que lo dejamos correr. Y bueno, ahora me compro una tarjeta de sin límite de viajes de las normales, no de las especiales para fiambres, sino de las que compran las personas que tienen un futuro por delante y otra igual para Mateo. La pasamos por el lector y vamos al andén. Por lo que sabemos, este bien puede ser nuestro último viaje en metro. Mateo señala la garita del vendedor de billetes y dice, Si lo piensas, es demencial. Dentro de pocos años el transporte público de la ciudad ya no tendrá empleados en las estaciones porque las máquinas, y puede ser que hasta los robots, se encargarán de hacer todo el trabajo. El hecho es que ya está empezando a suceder y... El rugido del convoy entrante me impide oír bien el final de la frase. Pero capto el sentido. Lo que está claro es que salimos victoriosos al coger un tren de inmediato. Ahora podemos descartar una caída a las vías, que nos quedamos atrapados en ellas mientras las ratas corren por nuestro lado, que el tren llegue, nos aplaste y nos haga picadillo. Ay, demonios, estoy empezando a contagiarme de la mala onda de Mateo. Antes de que las puertas lleguen a abrirse, veo que el vagón está teniendo lugar una de esas juergas que se han puesto de moda, de estudiantes universitarios que montan fiestas en los trenes para celebrar que no les ha llegado la alerta, que a Mateo y a mí sí nos llegó. Supongo que en su momento se aburrieron de hacer fiestas en sus residencias y que por eso les ha dado por hacerlas en el metro. Y resulta que ahora vamos a sumarnos a una de ellas, maldita sea. Vamos, le digo a Mateo cuando las puertas se abren. Deprisa. Entro con rapidez y termino de meter la bici, pidiéndole a la gente que me deje un poco de espacio y cuando me giro para asegurarme de que la rueda posterior no obstaculiza la entrada de Mateo, advierto que no me está siguiendo en absoluto. Permanece en el andén meneando la cabeza y, en último segundo, antes de que se cierren las puertas, corre al vagón de delante en el que tan solo hay unos pocos pasajeros medio dormidos en los asientos, donde la versión remezclada de Celebration suena a todo volumen. Un temazo clásico, de acuerdo, pero que está más que oído. Y bueno, no sé por qué a Mateo le ha entrado miedo, pero no voy a dejar que me amargue el trayecto. En ese vagón hay una fiesta, sí, pero tampoco hay peligro, ¿verdad? No estamos hablando de practicar paracaidismo o de tirarnos por un puente. Ahora suena We Build This City y una chica con dos pequeños altavoces en las manos se sube a uno de los asientos para bailar. Un tipo está mirándola con la idea de ligar, pero ella tiene los ojos cerrados y está completamente perdida en lo suyo. En un rincón está tirado un fulano que se cobre con una capucha, o bien estuvo abusando de la juerga, o bien hay un fiambre muerto en el tren. El chiste no tiene ninguna gracia, lo sé. Apoyo la bici contra un asiento vacío, sí, soy uno de esos que pone la bici donde le da la gana, pero también estoy muriéndome, así que un poquito de comprensión y paso por entre los pies del chaval dormido en el suelo para echar un vistazo al siguiente vagón. Mateo está contemplando el nuestro como si fuera un niño pequeño al que hubieran castigado y tuviera que contentarse con mirar a sus amigos por la ventana. Me invito a venir con un gesto, pero menea la cabeza y baja la vista al suelo sin mirarme en absoluto. Alguien me da un toquecito en el hombro. Me giro y una chica negra, guapísima, con los ojos color avellana, me ofrece una de las dos latas de cerveza que llevo en las manos. ¿Quieres? Estoy bien, gracias. No es momento de pillar una trompa. Bueno, pues más cerveza para mí. Me llamo Kelly. No acabo de pillar bien el nombre. ¿Kelly? Pregunto. Se acerca y aprieta los senos contra mi pecho con los labios sobre mi oído. ¡Cali! Hola, Callie. Soy Rufus. Le digo al oído a mi vez, ya que está tan cerca. ¿Qué es lo que... Me bajo en la próxima. Interrumpe. ¿Quieres bajarte conmigo? Eres guapito y pareces buen chico. Desde luego, Callie. Es mi tipo. Lo que significa que por descontado también es el tipo de tagó. Para tagolas de su tipo son todas aquellas que le hacen un poco de caso. Pero en vista de que no puedo ofrecerle mucho más allá de lo que claramente tiene en mente, me veo obligado a pasar de ella. Eso de acostarse con una universitaria es prerrogativa de los locos de remate y da igual que estemos hablando de gente más o menos joven, de casados, de chicos o chicas, etc. No puedo. Respondo. Tengo que volver como ateo y a la vez no dejo de pensar en Aimee, a quien no pienso engañar con alguien tan superficial como esta chica. Claro que puedes. Hablo en serio, no puedo y te aseguro que es una cabronada. Digo. Pero estoy acompañándome a mi amigo al hospital para ver a su padre. Pues entonces, adiós. Callie me da la espalda y al cabo de un minuto está hablando con otro fulano. Y le funciona, pues él, de hecho, se baja con ella en la próxima parada. Quizá Callie y el otro vayan a envejecer juntos y les cuenten a sus hijos que se conocieron en una fiesta improvisada en el metro. Pero yo más bien creo que se limitarán a echar un polvo esta noche y que él por la mañana se confundirá y la llamará Kelly. Tomo algunas fotos del vagón rebosante de energía del tipo que se las arregló para que esa preciosura se fijara en él, de dos hermanas gemelas que están bailando juntas, de las latas de cerveza y botellas de agua aplastadas y retorcidas, de toda la pura vida que impera en este lugar. Me llevo el móvil al bolsillo, cojo la bici y la llevo por las puertas que comunican con el siguiente vagón. Esas puertas que, como los anuncios por megafonía constantemente nos recuerdan, solo hay que usar en casos de emergencia. Unos anuncios que se pueden ir a cagar, sea nuestro último día o no. El aire en el túnel es frío y no voy a echar de menos los chirridos y los chillidos de las ruedas sobre las vías. Entro al próximo vagón, pero Mateo sigue con la vista clavada en el suelo. Me siento a su lado y tengo pensado contárselo todo de pe a pa, que acabo de rechazar la invitación de una chica mayor para irme a la cama con ella el último día de mi vida y todo porque soy un último amigo, como tiene que ser. Pero está más que claro que lo último que Mateo necesita es que lo haga sentir culpable. Oye, antes estabas hablándome de esos robots, de los que iban a quedarse con el trabajo de todo el mundo. Mateo deja de mirar el suelo un momento y se vuelve para comprobar si estoy tomándole el pelo. Está claro que no, se dice. Ve que hablo en serio, sonríe sin alegría y se embarca en una atropellada peronata. Va a llevar su tiempo porque la evolución nunca es tan rápida, pero los robots ya están entre nosotros. Lo sabes, ¿no? Hay robots que pueden prepararte la cena y vaciar el lavavajillas. Puedes enseñarles a darle la mano con un saludo secreto, lo que es en verdad asombroso, y puede resolver un cubo de Rubik. Hace un par de meses incluso vi un video donde aparecía un robot bailando brick dance. Pero a veces pienso que los robots de este tipo son un señuelo, una gran distracción. Para que no sepamos que en algún cuartel general subterráneo para robots están formándolos para quedarse con nuestros empleos. Porque, a ver, ¿qué sentido tiene pagarle a alguien 20 dólares por hora para que te dé unas direcciones cuando todo el mundo puede conseguirlas gratis en el móvil? O incluso mejor, cuando un robot puede dártelas y llevarte a donde sea. Estamos jodidos. Mateo calla y ahora no sonríe en absoluto. ¿Qué deprimente, no? Ya lo creo. Por lo menos, tú no vas a tener que preocuparte de que tu jefe pueda despedirte para contratar a un robot. Comento. ¿Es un consuelo más bien macabro? Dice él. Compañero, hoy todo es un consuelo más bien macabro. ¿Cómo es que no subiste al vagón de la juerga? ¿Por qué no tiene sentido estar en ese vagón? Contesta. ¿Qué es lo que vamos a celebrar? ¿Que nos morimos? No tengo ganas de bailar con desconocidos mientras voy a decir adiós a mi padre, a mi mejor amiga, sabiendo que es perfectamente posible que ni siquiera ella llegue a verlos. Esos rollos no me van y esa gente no es mi gente. No es más que una fiesta. El tren se detiene. Mateo no responde. Es posible que el hecho de que sea tan cobarde logre que vivamos algo más de tiempo, pero no confío en que este último día vaya a ser memorable. Aimee Dubois, 04.17 horas Los de muerte súbita no llamaron Aimee Dubois porque hoy no va a morir, pero sí está perdiendo a Rufus. De hecho, ya lo ha perdido y la culpa la tiene su propio novio. Aimee vuelve a casa andando a paso rápido, seguida por Beck. Eres un monstruo. ¿A qué persona se le ocurre tratar de que detengan a alguien en su propio funeral? Esos tres tipos me dieron una paliza. Mal con Itagún y te tocaron. Y ahora van a pasar la noche en el carabozo, porque se pusieron respondones con los policías. De eso no tengo la culpa. Vas a tener que dejarme solas. Sé que Rufus nunca te cayó bien, aunque tampoco te dio nunca razón para que te tuvieras tirria, pero sigue siendo alguien muy importante para mí. Quería que siguiera formando parte de mi vida, pero ahora ya no va a poder ser. Últimamente estuve viéndolo todavía menos, por tu culpa. Y si ya no puedo verlo, tampoco quiero verte a ti. ¿Me estás diciendo que me dejas? Ella se detiene. No está preparada para responder la pregunta de Beck, porque todavía no ha meditado la cuestión. Las personas cometen errores. Rufus se equivocó al agredir a Beck. Él no tendría que haber hecho que sus amigos pusieran a la policía tras la pista de Rufus, aunque no se equivocó al hacerlo. Es decir, legalmente no, moralmente sí, y mucho. Ese tipo siempre parece ser lo primero para ti. Yo vengo después, dice Beck. Pero cada vez que tienes un problema con quien hablas es conmigo, no con ese sujeto que por poco me mata. Sugiero que pienses en lo que acabo de decirte. Aimé se lo queda mirando. Beck es un adolescente blanco, vestido con un suéter holgado y unos pantalones medio caídos, con el pelo cortado a tazón. Tiene sangre reseca en la cara, porque está saliendo con ella. Él se marcha en silencio sin que ella trate de evitarlo. Aimé no sabe qué es lo que siente por Beck en este mundo marcado por el gris. Tampoco sabe muy bien qué pensar sobre sí misma. Mateo, 04, 26 horas. No consigo quitarme este peso de encima. Y eso que no pude rodearme de más desconocidos. En su mayoría eran inofensivos, y lo único que pasa es que no tengo ganas de estar con gente que se emborracha tanto, que pierde el conocimiento, y hasta se olvida de lo sucedido durante las noches que ha tenido la suerte de vivir. Pero no le dije la verdad a Rufus, porque en el fondo, eso de montar una fiesta en el metro sí que es un rollo que me va. Lo que pasa es que el miedo a decepcionar a otros o hacer el ridículo siempre termina por imponerse. El hecho es que me sorprende que Rufus ate la bici a la merja con la cadena y me sigue al interior del hospital. Vamos al mostrador del vestíbulo, donde un recepcionista con los ojos enrojecidos me sonríe, pero sin llegar a preguntar en qué puede ayudarme. Hola. Me gustaría ver a mi padre, Mateo Torres, en cuidados intensivos. Saco mi documento de identidad, lo paso por debajo del cristal y se lo entrego a Jared, como informa el nombre que aparece rotulado en la chapa prendida en su uniforme azul celeste de enfermero. Lo siento, pero no se admiten visitas después de las nueve de la noche. Solo será un momento, lo prometo. No puedo irme de este mundo sin decir adiós. A estas horas, posible amigo. Responde Jared, cuya sonrisa sigue en su lugar, si bien de forma un tanto inquietante. El horario de visita se empieza a las nueve de la mañana, de nueve a nueve, es fácil de recordar, ¿no? Muy bien, digo. Está muriéndose, interviene Rufus. ¿Su padre está muriéndose? Me pregunta Jared. De su rostro se ha esfumado la sonrisa difícil de leer propia de quien está trabajando en el turno de las cuatro de la mañana. No. Rufus lleva la mano a mi hombro y lo aprieta. ¿Quién se está muriendo? Es él. Pórtate como es debido y déjalo subir a decirle adiós a su padre. A Jared no parece gustarle mucho que le abren en ese tono, que a mí tampoco me entusiasma, pero ¿qué sería de mí si no contara con la mediación de Rufus? De hecho, sé lo que sería de mí. En este momento estaría fuera del hospital, seguramente llorando y acurrucado en cualquier rincón, rezando por llegar con vida a las nueve de la mañana. O quizá seguiría encerrado en casa, jugando los videojuegos o tratando de encontrar nuevos pretextos para no salir del piso. Tu padre está en coma, declara Jared tras consultar la pantalla del ordenador. Rufus abre mucho los ojos como si la noticia lo hubiera dejado estupefacto. Vaya, ¿lo sabías? Lo sabía. Se me ocurre que este Jared tiene que ser nuevo en el trabajo, o quizá lleva 40 horas seguidas de turno y ya no sabe ni lo que dice. Pero igualmente quiero decirle adiós. Jared entra en razón y deja de hacerme preguntas. Entiendo su resistencia inicial, pues las normas son las normas, pero me alegro de que no prolongue todo esto exigiéndome pruebas. Nos toma unas fotos, imprime nuestros pases de visitantes y me los entrega. Lo siento. Y siento mucho todo eso. Y ya sabes, aunque no lo haya expresado de forma directa, sus condolencias me resultan más sinceras que las ofrecidas por Andrea, la operadora de muerte súbita. Vamos hacia el ascensor. ¿No te dieron ganas de soltarle puñetas o a este tipo de borrarle la sonrisa de la jeta? Pregunta Rufus. Pues no. Es la primera vez que Rufus y yo cruzamos palabras tras salir del metro. Fijo bien el pase adecido a mi camiseta y agrego, pero gracias por haber conseguido que nos dejaran entrar. A mí no se me hubiera ocurrido jugar a la carta del fiembre. Por mi parte, no hay problema. No tenemos mucho tiempo para andarnos con miramientos. Pulso el botón del ascensor. Siento no haberme sumado a la fiesta del vagón del metro. No hace falta que te disculpes. Si estás contento con tu decisión, por mí perfecto. Le da la espalda al ascensor y se dirige a las escaleras. Eso sí, no me hace mucha gracia que subamos por el ascensor. Mejor vamos por las escaleras. Claro, me olvidé. Mejor que el ascensor quede libre para las enfermeras, médicos y pacientes a esta hora de la noche por lo menos. Sigo a Rufus por las escaleras. Al llegar al segundo piso, voy jadeando, sin aliento. Hablo en serio. Es posible que tenga un problema físico de algún tipo que quizá vaya a morir en esos escalones sin llegar a ver a mi padre, a Lidia o al Mateo del futuro. Rufus se impacienta y acelera hasta subir los escalones de dos en dos. Se planta en el quinto piso y me grita desde lo alto. Espero que hablaras en serio cuando dijiste que quería abrirte a unas nuevas experiencias. Para que lo sepas, no todo se reduce a una festecita en un vagón del metro. Me sentiré valiente una vez que haya dicho mis adioses. Respondo. ¿Eso qué dices? Hay que respetarlo. Sentencia él. Tropiezo en los escalones y caigo de bruces en el sexto piso. Respiro hondo mientras Rufus retrocede para ayudarme. Vaya caída más tonta, propia de un niño de cinco años. Comento. Rufus se encoge de hombros. Mejor caer hacia adelante que hacia atrás. Seguimos hacia el octavo piso. La sala de espera está justo adelante y en ella hay máquinas expendedoras y un sofá color melocotón enclavado entre sillas plegables. ¿Te importaría esperar aquí? La verdad es que me gustaría estar con él a solas. Hay que respetarlo. Abro las dobles puertas color azul y entro. La unidad de cuidados intensivos está en un silencio apenas roto por alguna conversación en voz baja y el beep, beep de las máquinas. Hace un par de años vi un documental de 30 minutos en Netflix sobre lo mucho que los hospitales han cambiado desde la aparición de Muerte Súbita. Los médicos trabajan en estrecha colaboración con Muerte Súbita y reciben actualizaciones instantáneas sobre aquellos pacientes terminales que así lo han autorizado por escrito. Una vez que llegan las alertas, las enfermeras reciben instrucciones de desconectar el soporte vital de los pacientes a quienes preparan para una muerte confortable, con últimas comidas a su gusto, llamadas telefónicas a familiares, arreglos fúnebres, preparación final de testamentos, sacerdotes para rezos y confesiones y todas las demás peticiones que resulten razonables. Papá lleva casi dos semanas aquí. Lo trajeron justo antes de que sufriera la primera embolia, cuando estaba en el trabajo. Me entró verdadero pánico y, antes de autorizar mediante firma que subieran su información de contacto a la base de datos del hospital, pasé la noche de su ingreso rezando porque su teléfono móvil no sonara. Ahora ya dejó de angustiarme la posibilidad de que el doctor Quintana llame para notificarme que papá va a morir. Y es bueno saber que al viejo le queda por lo menos un día más, muchísimos más si hay suerte. Le muestro mi pase de entrada a una enfermera y voy derecho a la habitación de mi padre. Está casi enteramente inmóvil, pues las máquinas se encargan de respirar por él. Durante un segundo estoy a punto de venirme abajo, al pensar que papá bien puede despertar a un mundo sin mí, que no estaré a su lado para brindarle cuidados, pero no me derrumbó. Me siento a su lado, deslizo mi mano bajo la de él y dejo que mi cabeza descanse sobre ellas. La última vez que lloré fue durante la primera noche en el hospital cerca de la medianoche, cuando las cosas tenían pero que muy mal aspecto. Llegué a convencerme de que apenas le quedaban unos minutos de vida. Odio reconocerlo, pero me siento un poco frustrado porque papá no está despierto en este preciso momento. Estuvo aquí cuando mi madre me trajo a esta vida y también cuando nos dejó. Y ahora tendría que estar para mí. Sin mí todo en su vida va a cambiar. Se acabaron las cenas en que, lejos de contarme cómo le había ido el día, se explayaba sobre lo mal que mi madre se lo hizo pasar antes de aceptar casarse con él, sobre el amor que compartieron tan valioso mientras duró. Se acabaron las risas cada vez que yo decía alguna tontería, acompañadas por la promesa de contárselo todo a mis futuros hijos, con la idea de dejarme en ridículo, por mucho que yo nunca terminara de creerme que fuera a tener hijos. Se acabó eso de ser un padre o, por lo menos, se acabó eso de tener a alguien para el que sea un padre. Suelto la mano de papá, cojo un bolígrafo que hay en la cómoda vecina a la cama, saco nuestra foto y escribo en el reverso con la mano temblorosa. Gracias por todo, papá. Voy a ser valiente y todo irá bien. Sigo queriéndote desde donde me encuentro. Mateo. Dejo la foto sobre la cómoda. Alguien llama a la puerta. Me vuelvo esperando a ver a Rufus, pero es Elizabeth, la enfermera asignada a mi padre. Ella ha estado cuidando de papá durante el turno de noche y siempre se ha mostrado muy paciente conmigo cada vez que he llamado al hospital para saber si hay novedades. Mateo. Me mira con los ojos apesombrados. Tiene que saberlo. Hola Elizabeth. Mis disculpas por la interrupción. ¿Cómo te encuentras? ¿Quieres que llame a la cafetería y pregunte si han preparado ya los desayunos? Sí, es evidente que lo sabe. No, gracias. Vuelvo a contemplar a mi padre tan vulnerable e inmóvil. ¿Cómo está él? Estable. No tienes por qué preocuparte. Está en buenas manos, Mateo. Lo sé. Tamborileo con los dedos sobre la cómoda en la que están las llaves de casa, la cartera y las ropas de mi padre. Tengo que decirle adiós de una vez. Da igual que Rufus esté allá afuera dispuesto a esperar lo que haga falta. Mi padre no querría que pasara mi último día encerrado en esta habitación, incluso si estuviera despierto. ¿Te enteraste de lo mío, no? Sí. Elizabeth cubre el delgado cuerpo de papá con una sábana limpia. No es justo. No quiero irme de aquí sin volver a escuchar su voz. Elizabeth se encuentra al otro lado de la cama, espaldas a la ventana. Yo estoy delante de la puerta. ¿Podrías hablarle un poco de él? Pide ella. Llevo dos semanas cuidándolo y lo único que sé sobre su vida personal es que lleva a los calcetines desparejos y que tiene un hijo estupendo. Espero que no esté preguntándomelo porque no cree que papá vaya a despertar para contárselo él mismo. No quiero que papá muera poco después de que lo haga yo. En su momento me contó unas historias que pueden convertir a una persona en inmortal. Siempre que haya alguien dispuesto a escuchar, lo que quiero es que siga manteniéndome vivo del mismo modo que mantuvo a mi madre viva. A papá le encanta hacer listados, de todo tipo de cosas. Un día me pidió que creara un blog para subir sus listados. Estaba convencido de que un día seríamos ricos y famosos y que la gente consultaría el blog y dejaría comentarios pidiéndonos más listados. Incluso se decía que terminaría por salir en televisión gracias a sus listados. Eso de salir en televisión es una obsesión que tienes de que era un niño. Nunca tuve el valor de decirle que sus listados tampoco eran tan originales ni divertidos, pero me gustaba ver cómo se desvanaba los sesos para hacerlos y me alegraba cada vez que me daba uno nuevo para que lo leyera. Era un narrador de primera. A veces siento un dolor casi físico al acordarme de sus palabras, como si yo mismo hubiera estado paseando por la playa de Coney Island con él. Le pidió la mano a mi madre por primera vez. ¿Por primera vez? Rufus. Me giro y veo que está de pie en el umbral. Siento meterme donde no me llaman. Solo entré para ver cómo estabas. No pasa nada. Entra, entra. Invito. Elizabeth, te presento a Rufus. Es mi último amigo. Espero que esté diciéndome la verdad, que efectivamente haya entrado preocupado por mí y no para despedirse y sugerir que cada uno se marche por su lado. Rufus apoya la espalda en la pared y cruza los brazos. Entonces, tu padre pidió su mano dos veces y mi madre le dijo dos veces que no. Papá aseguraba que porque quería hacerse la interesante, pero ella después descubrió que estaba embarazada de mí. Él entonces se lo pidió de rodillas en el cuarto de baño y ella esta vez aceptó. Me encanta pensar en ese momento. Sí, ya sé que no estuve presente, pero el recuerdo que me he formado en la mente a lo largo de los años no puede ser más nítido. No sé qué aspecto tenía aquel cuarto de baño, pues era el de su primer y minúsculo pisito, pero papá se acordaba de que las paredes estaban pintadas en un tono dorado apagado, que yo interpretaba como un amarillo envejecido por los años y que tenía el suelo con baldosas ajedrezadas. Y está la presencia de mi madre, que en los relatos de mi padre siempre cobra auténtica vida. En ese particular, mamá ríe y llora a la vez al insistir en que no quiere que yo venga al mundo como hijo ilegítimo, pues su familia es del tipo tradicional. A mí en realidad me hubiera dado igual ser un hijo ilegítimo. Los prejuicios de esta clase me parecen una idiotez. Ojalá pudiera despertarlo para ti en este momento, socio. Es una lástima que la vida no permita dar marcha atrás cuando necesitamos más tiempo, cuando así fuera el mecanismo de un reloj que se pueda adelantar. ¿Puedo estar diez minutos a solas con él? Creo que ya tengo decidido cómo voy a decirle adiós. Tómate tu tiempo, colega, responde Rufus, lo que resulta sorprendente y generoso por su parte. ¿No me has entendido? Digo, déjame diez minutos a solas y vuelve a entrar a buscarme. Asiente con la cabeza. Cuenta con ello. Elizabeth posa su mano en mi hombro. Si necesitas algo, estoy en el mostrador de ahí afuera. Salen los dos. Cierra la puerta. Cojo la mano de mi padre. Esta vez voy a ser yo el que te cuente una historia. Siempre estabas pidiéndome, incluso suplicándome, que te contara más sobre mi vida. Que te dijera cómo me había ido el día y yo nunca decía ni una palabra. Pero ahora soy el único de los dos que puede hablar. Y cruzo los dedos de las manos, los de los pies, y hasta las partes pudendas para que puedas oírme. Aprieto su mano, ansiando que responda a la presión de mis dedos. Papá, yo... Me educaron para que fueras sincero, pero la verdad a veces puede ser complicada. No importa si es verdad, de hecho, no va a causar destrozos. Las palabras a veces no te salen hasta que te encuentras a suelas. Ni siquiera eso es seguro. La verdad a veces es un secreto que te escondes a ti mismo, porque vivir una mentira resulta más fácil. Canturreo Take These Waltz, el tema del fallecido Leonard Cohen, una de esas canciones cuya letra en realidad nada tiene que ver conmigo, pero que sin embargo me ayuda a perderme en mi interior. Cando los versos que recuerdo, aunque hay palabras de las que me olvido y en ocasiones repito otras en el momento inadecuado, pero se trata de una canción que a papá le encantaba y espero que me esté oyendo cantarla, ya que él no puede hacerlo. ¡Suscríbete al canal!